¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Felicidades de misa por todos los amigos! ¡Suscríbete! ¡Felicidades por compartir su gran talento! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Felicidades de mi familia también! ¡Los nuestros! ¡Muy bien! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo estamos? ¡Bien! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos armando! ¡Eso! ¡Ya estamos armando! ¡El si deja el tiempo! ¡Mira! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Hasta un rato! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡De Penahuac! ¡Hay falta de... ...de la alcaldía de... ...la Ciudad de México! ¡Por lógica también! ¡A los de... ...Turtepet! ¡A los de... ...es el restaurante! ¡A los de... ...de este lado tenemos! ¡De dónde vienen amigos! ¡Ah! ¡Vienen! ¡Esperando el clima para... ¡Ah! ¡De dónde vienen! ¡De Santa Rosa, Sochiac! ¡Santa Rosa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Para que aprendes eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Estos montes amigos! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡En breve ya! ¡Así es! ¡Nada más que nos permite el viento! ¡Y empezamos a sacarnos de nuevo! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Y este lado tenemos a los amigos de... ¿Dónde vienen amigos? ¡San Andrés Tustla, Veracruz! ¿Dónde? ¡San Andrés Tustla, Veracruz! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Dónde por venir! ¡Gracias! ¡A todos! ¡A todos! ¡De dónde? ¡De San Andrés Tustla! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Dónde detrás, gracias! Aquí son los africiones de esta gran tarde. ¡Hola! ¡A todos! ¿Cómo estamos? ¡Bien! Estamos aquí listos, esperando que baje un poquito el aire para empezar a elevar. Tenemos más de 40 globos grandes y 100 globos pequeñitos. ¡Para estar bueno! ¡Sí! ¡Conéctense! ¡Conéctense! ¡Sí, conéctense! ¡Muchas gracias! Son como 40 globos. ¡Conécten por ahí! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vamos a empezar a elevar! ¡Nada más que el viento nos lo permita! ¡Muchas! ¡Aquí nos esperamos! ¡Ya casi! ¡Ya casi! Y aquí los amigos también tenemos a... Lleón de ahí de... ...de bajar maduro. ¡Queиг quinteses! La calle Palos... ¡Me impasta! Leones del hielo presente! León... Peones en el aire Peones Ya están preparándose varios Aquí hay los que están haciendo Los amigos de Catebex Saludos, gracias Saludos, gracias Están bien armados ¿De dónde vienen, amigos? ¿De dónde vienen? De Chicoacuá, de Chicoacuá Gracias por venir Casi, casi A la banda Casi, ya casi Muchas gracias Gracias a todos de Catebex Gracias a toda la gente La misión está compartiendo la página Gracias También hablamos Juanito También si no nos van a correr Bueno, apenas vamos a empezar Con los medios Hasta la puta Porque no dejan de hacer aire Eso, claro Por aquí hay Michael Solano Saludos a Juanito Salúdamelo Gracias Saludos 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 Saludos